Hola, buenas a todos, mi queridísima Lolo, soy el 1977, estamos aquí en Valor, el episodio... ¿Nueve? ¿Puede ser? Nueve. Prosigue. ¿Qué pasa con tu... Tfg, Pablo? Que no lo he empezado. ¿Te parece bonito? Coray tampoco. Es que no puedo. ¿No puedes? ¿Por qué? Porque no... Porque tengo todo en la universidad. ¿Y a tus profesores les sirve eso como excusa? Sí. Los profesores también lo tienen todo en la universidad. Tengo algunos profesores que no me pueden poner nota y me ponen un 70% de la nota y su excusa es que se dejaron las anotaciones allí. Una mítica. Que no van a comer el pito todos. El pito. No como un Valorant. El pito. Me voy a comerlo yo. He visto que el arquero tiene muy buenas... O sea, he visto vídeos que el arquero se la puede gastar muy bien, ¿eh? O sea, aprende a usarlo. No, le digo a Andreu. ¿No? Iba a decir Andreu desde un principio, pero es que no venía a la cabeza su nombre. O sea, estaba diciendo cómo se llamaba este hombre. Bien, bien, de puta madre. También puedes llamarlo puta rara. Yo no sé ni quién eres. Fíjate. ¿Te has conocido? Sí, sí. Probablemente. Sí, sí. Tuvisteis una conversación sobre quién era... ¿Quién ganó de una batalla? 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 ¿Puede ser? Después nos acordamos de esa conversación. Tú sales en muchas fotos de Pablo. Es una buena forma de identificarte. Como cualquier otra. Pero bueno, no me puedo... Eh, que me quiero ir para allá. Que nos van a ir a B. ¿Por qué se vaya uno a B? A ver el tonto este. Yo soy sanadora. Yo no debería irme solo. Ya. Tú mejor quédate conmigo, Ángel. No pasa nada. Yo te cubro. Si van a venir por ahí primero. Será creídito. Míralos. Míralos, míralos, míralos. Toda la puta clica. Toda la puta clica. ¡Puta! ¡Holo! ¡Miraron! José, no ponte mi cámara cuando mueras. Sí, sí, sí. Eso he hecho, eso he hecho. Te has acordado de mis palabras, ¿verdad? Ah, tú malito. Ángel, curate. ¿No tienes? No, lo he gastado en Pablo. Para nada, por lo que veo. Bueno, ha estado bien. ¿No has matado a nadie? No. No. Es que tenía 30 de vida, tío. Necesito objetos. ¡Má, ne, man, ne, ma! ¡Má, ne, man, ne, mae! ¿Le estás comiendo? Estoy acabando de merendar. ¡Uh, vientos por aquí, eh! Sí. Sí, por aquí no hay nadie. Ángel, no... Voy por detrás de ellos. Pues no voy por detrás. Venga, a proteger a Spike. No han plantado. Que la protegas tú. Ahí está ahí. La he visto. Están los dos ahí, ángel. Falta la del... No está ahí. Y ve por detrás, ve por detrás, ángel. Quedan 30 segundos. Sí, protege la Spike. Que proteja la Spike. Sí, muerto. No, no, le digo a él. Pero él es un jugador random. O es nuestro amigo. No, no es nuestro amigo. Es Devthorn. ¿Qué es eso, digo? Una. El pibe. Te está siguiendo muy mal esta partida, ¿eh? Pues ya veo que aquí nadie afluyce a la Muiscarra. Me voy a B. Yo voy a acompañar a mi colega. Sí, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Me gusta esto. Me gusta. ¿Hay alguien? No, no. Eh, nada. Está viniendo nada ahí. Está viniendo nada. Pucha. No lo he visto. Ah, le he dado un tiro en la cabeza al menos. Al menos me ha cargado uno. Están ahí todos, ¿eh? Arriba, Pablo. Arriba, las cajas ahí. ¿Qué más? ¿Qué más va? Sí, sí. Me importa. La Spike está en la nube de veneno, ¿eh? Ya, ya. Por eso no me acerco. Solo queda un jugador. Venga, Pablo. ¡Avanza, Pablo, horda! Dios, puto. Colipollas. Solo tenéis una partida conmigo. Tenéis que aprovechar la mejor. Joder. ¿Esto no es lo de calentamiento? Sí. Yo pensaba que sí. La de prueba. Ah, pero era de prueba. Sí, sí. Es de prueba. Que hoy me iba a poner a ver Mad Max Fury Road para un trabajo de clase, pero... ¿Un trabajo de clase? ¿Tenéis, no? Después me toca analizar cosas. Y no hace tanta gracia. Mira, está toda la puta clica, como siempre. Voy a jugármelo otra vez. Pensaba que era el enemigo. ¡Oh! ¡Joder! ¡La misma, macho! No, no, no lo has visto venir. No, es que me ha cegado. ¡Hija puta! ¡Qué cojones! ¿Has visto eso, Pablo? Un tiro. Un tiro. ¿A tomar por culo? Está ahí colocada. Nada. Nos ha matado de un tiro a todos esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, esa... De la AK basta con un tiro, ¿eh? De la mayoría de rifles... De hecho, te dice cuánto daño hace. La mayoría de... O sea, todos los rifles en la cabeza son ciento y pico. ¿Nos ha dado dos a cada vez? Sí, sí, sí. El primer tiro de tu ráfaga siempre da donde apuntas. Si estás parado más. Yo me quiero cambiar la mira, pero no me gusta la blanca. Creo que hay una que es circular que se ve mucho mejor el radio de acción. Ahí. Mira, he hecho a José. Siempre no se trampo la misma fama. ¿Qué cojones es eso? Lleva la escopeta, ¿eh? La que está ahí, Ángel. Cuidado. No puedo. Pero bueno... Venga, Ángel, venga, 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 venga. No hay una escopeta, insisto. Espera. ¿No tienes miedo? ¿Qué viene? Se queda un fugador. El legado, mi... El legado de vera es... Madre mía. Pablo, ¿qué te ha servido la resurrección? Sí, si no hubiese cogido la cacharra todavía podría haber hecho algo, pero bueno, salió mal. Si quedamos 0-5 creo que será la prueba definitiva de que tengo que irme a hacer... O sea, 0-5. Si quedamos 0-13 creo que será la prueba definitiva de que tengo que irme. Ángel, nosotros cumplimos con... Exacto, exacto. Porque está... Ah, no, espera, acabo de leer el título. O sea, Ángel es evidentemente capaz como para una sola partida. Ya te voy a decir que sí. Yo tengo una fuerza de voluntad muy grande. No están por ahí, eh. No están por ahí, no están por ahí. No están por ahí, José, ¿no? Sí. Es que hay de mí por comer. Quedan 30 segundos. ¡La ganamos, la ganamos! ¡Hijo de puta! ¡Buenísima! Ya está, ya hemos ganado. Venga, va, que ya he calentado, venga. ¡Uf! Perdón, que me he dicho algo por el chat. ¿Por el chat del directo? No, 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 por el... Ah, alguien me ha dicho a mí. Un susurro. Alguien me ha dicho algo a mí. No sé. ¿Susurro es a mí? Sí, 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 susurro, sí. Pues un tal Deir Leiko, que es de la... No, pero no sé quién es. ¡Ah! Sujet, se ha asomado y de un tiro... O sea, se ha asomado disparando. Spike plantará. Fijos en la que están en B. Vale. ¡Está bien en B. Ya sé quién ha sido. El cabrón se ha pirado. Bueno, amor, yo sé. Ha sido un colega que me dijo... Eh... ¿Jugamos en un server de Minecraft o no sé qué? Le dije... No, que tengo... Que tengo que tener el TG. Me dice ahora. Deja de jugar a Alvaro. Bueno, pues otro sitio donde me tendré que poner invisible. Es lo que pasa cuando yo soy la voz de la conciencia de... No, hay que trabajar y no hay que hacer odio. Y luego me pillan. Lo mejor es que sabes que luego vas a echar otra. No, no. Sería maravilloso ver cómo tienes tanta voluntad. Chicos, ¿alguien ve conmigo? Yo. Tengo dos tiros en la cabeza y... Ah, Gema, me he cago en tus tripas, cabrona. ¿Lo has oído? Sí, sí. ¿Vosotros no? No, evidentemente no. No estamos en el OBS. Esa está un toque, tío. Muchas gracias, Gema, por tu suscripción. Muchísimas gracias por tu dinero. Te queremos. Te compramos algo bonito. Cuando podamos cobrarlo. De golpe. Eh, tío. Qué bueno que soy. ¡Ay! Sí, José. Sí, José, la idea era buena, pero... Este nos ha matado a todos. Gracias, Gema, por tu suscripción. Ahora solo tienes que hacer una donación. La idea tuya era buena, pero no ha funcionado. ¡Ay! Puta mierda. Pues con esto un montón, porque le he pegado tiros a la cabeza, pero pensaba que no... Eh... Pensaba que lo había matado, pero estaba viva. Ah, te vienes tú conmigo, Ángel. Vale, pues tú que... Me quedo yo en el pasillito que tengo recortada y tu puta ahí. O sea, yo puedo poner aquí el muro y... Pues vale, ponlo, 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 ponlo. ¡Qué guay! Yo de puta madre. ¡Hostia! Están todos en D. En D buena. No sé qué intentaba nuestro compañero, pero vaya. Y todo se va, ¿eh? Me han puesto un muro aquí, en el portal. Eh... Depthor se ha pirado. Lo están rompiendo. ¡Arriba, Ángel, Ángel! LOL, no lo he visto. Somos cuatro contra cinco ahora, ¿eh? Ah, hemos perdido a uno. Sí, se ha desconectado. Solo queda un jugador. ¡Increícate! Yo he informado, ¿eh? Me he suscrito porque quiero más emotes. Te voy a estudiar. Enemico, apá. Así me gusta. Hasta la noche, chicos. Venga, Andreu, confiamos en ti. Mira, además... Mira, ya ha pasado un mes... Ya ha pasado un mes desde que pillamos el Prime. Así que Gema es la primera que se lleva el... El... El icono de suscriptor... Bonito. De la calaverita. El bonito, ¿no? Es bonito. ¿No? Madre mía. Qué horrible está siendo esto. Sí. No os voy a mentir. Qué pena. Para una partida que juego... ¿Quiere una burguesa de un euro? Dice el... Feels Lonely Man. Me ha dicho que la quiere él. Boglio. Ah, es verdad. Es verdad, perdón. Tú eres... Italicosas. Un guantazo de locos. Uy. Aléjate de ahí, que me he equivocado. No. He matado hamburguesa de un euro. Te lo vas a creer si te digo Que solo he resucitado de Josema Porque tú has dicho que habías matado a esa persona Si no, no lo hubiese hecho O sea, es por tu culpa Hemos matado a los dos Porque si no, no lo hubiese hecho Así que muchas gracias Pedazo de trozo de basura Esta nena, ¿eh? ¿Vosotros veis la cámara del otro? No, el otro está FK Ah, yo es que no lo veo Sabes escribir Ah, es que es para todos ¿Cómo se escriben todos? Ah, tabulando, imagino Sí Sí, lo que me dice El chico este Espera, me dice Deja los videojuegos hasta verano ¿Quién te lo ha dicho? El que... El que te he dicho que... Que se venga uno conmigo, por favor Al menos hemos ganado una Yo estoy contento ya Sí, sí Optimistas siempre Siempre Chicos, hay que defender No atacarles No, si la teoría es buena Están por aquí Están aquí Están aquí No, aquí también hay, José Voy por detrás, ¿vale? Voy, Ángel, voy Acabo de ver a la... ¿Qué cojones es esto? ¿Quién se ha corrido aquí? El chico ralentiza El chico que se ha ido, ¿eh? Chicos, os va la peli blanca Portal No, portal No, portal era, José Ya, pero ella estaba ahí ¡Joder! Está ahí dentro, está ahí dentro Está con la escopeta, Ángel, ¿eh? Ahí, dispara ahí, dispara ahí Madre mía, en toda la nuca ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Vamos a ganar! ¡Joder! ¿Os imagináis que remontamos? La ronda antes del cambio ¡A gastar! ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis algo? Pedirlo Si remontamos Echad la segunda Chicos, uno A conmigo Uno A conmigo Lo voy a dejar ahí Yo lo voy a dejar ahí Voy a utilizar la ulti muy tontanante Vale, Ángel, pon el muro aquí El muro en la puerta Que no pasen esos hijos de puta ¿Qué, Pablo? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Están en A? Sí, 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 sí Hay gente, desde luego Bastante Está el avenenitos y el sombras Y el granadas Están todos en B Están todos en A A ver si te has roto el muro, Ángel Ángel, no te lo crees ni tú Pero bueno, Ángel Pablo, cuidado, eh La Spike está ahí, eh O sea No, no, no La Spike está de... ¡Ay! Decidme por echar si quiere la hamburguesa ahora Yo se lo diría Ah, que sí ¿Ves? Ah, no, espérate Ahora he pillado la gracia Es que Phil's Lonely Man Ha dicho Quiere una hamburguesa de un euro Pero es que uno de su equipo Se llama hamburguesa de un euro ¿Ah, sí? Ahora he pillado el chiste No, yo no había visto Es que la chica pelo blanca Se llama hamburguesa de un euro De su equipo Entonces, a lo mejor El mensaje de arriba decía Quiere una hamburguesa de un euro Es que quería a esa persona Es que fuese con él Te voy a hacer... Te voy a operar de Fimosis Vale Viene, viene, viene Viene, viene Estamos los cuatro aquí Oye Y a Ofe Que al otro Estamos ganando Igual el problema era... El otro, claro, sí Era obvio Ángel, cuidado, Ángel, cuidado ¿Sí? Sí, pero han puesto un muro ¿Sí? No, 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 no No han puesto un muro Si vais, eh... Tabulando Ahí está ¡Oh, de atrás! Eh... Conforme salís a la derecha Sí, la típica Las balas atraviesan la pared, eh Conforme salís a la derecha En las cajas Pero Dios que desinfala Lo que ya no está ya Planta Planta, planta, planta Planta ¡Ahí te lo tengo yo! ¡Qué cándido! ¡Solo, era un jugador! ¡Mam, patao! ¡Uf! ¡Va a correr, hijo de puta! ¡Va a defenderla ya! ¡No! Estaba sin bala, chaval Estaba sin bala Te quedaban cinco balas cuando has muerto No podría haber hecho nada Con cinco balas, no Bueno, a no ser que fuera Bala por cabeza Pero claro No, pero tus balas no hubiesen matado Sí, un tiro de mi pistola, sí Por aquí, por aquí Chicos, todos juntos Todos juntos Ángel, tú por el pasillito mejor Más cobertura Pero yo tengo la cacharra Por eso te lo digo Encantadlo Uno conmigo y uno con... No, pero uno conmigo y uno con Ángel ¡Uh, vete para allá! ¿Por qué camináis? Tira despacito ¡Oh! ¿Tienes para...? No Vale, cambia de posición, Ángel Cambia de posición Mete para otro lado O haz un muro No tengo muro No hay nadie, nada Eh, Andreu Aquí había una muy tocada de vida Salid de ahí, salid de ahí Salid de ahí Arriba Ángel Ahí, en el cajóncito No hay nadie en el cajón, eh Avanzad Ah, pues sí que había alguien Estaba en el cajón Yo he visto la cámara de Ángel Y digo, no hay nadie No, no, sí Yo no la había visto Estaría saltando Sería la... ¿Quién os ha matado? La... La Yed Era la china Que no, era la... Ah, porque se habría puesto el muro Para que no la vierais No, ya había usado el muro ¿Solo tienes un muro por arma? Y todos A Y todos A Todos A Vale, hacemos ruido y todos A El plan es ir... Oye, que es A Y de repente ir a B Exacto Eh, atravesamos el portal corriendo Que bien va a salir esto Vale, eh Vosotros dos por el portal Yo aquí Buf 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 Planta, planta, planta Ves a... Ves a plantar Planta y defiende, Pablo No tienes a nadie, ya te lo digo yo Venga, Pablo, defiende como un santo hijo de perra Pablo, de ti depende de que Ángel juegue la segunda Se lo digo que nos quedamos más ya, eh Shhhh Shhhh Que esté atento Corre, 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 dispara a las Pais, dispara a las Pais No, 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 no Pero derrota... Ah, la han desactivado No podía estar el día 3 ahí No, no, tranquilo, tranquilo Última de calentamiento, chicos ¿A que sí, Ángel? Venga, Ángel Qué malo, eh Una pena, eh Con las ganas que tenía de jugar Pero cómo eres tan mierdas Tenía muchísimas ganas Es que no habéis pillado la estrategia La cosa era que no murierais todos en A Vale, me voy yo a B Me voy yo a B Verdad, el plan era bueno ¿Hay nadie ahí? Estoy muerto Han entrado por el portal Nada, nada Ya está, ya está Ha sido la mejor partida de la historia Luego adelante ¡Apartad! Solo quedamos con... ¡Uy! ¡No, Pablo! Es fácil, entra y salir Escribirle por el chat No queréis echaros otra Dejadnos ganar esta A ver si huela Pablo, es tu última oportunidad Entra y dentro Adentro, adentro, adentro Con otro... No, dentro es peor Dentro no la puedo defender Sí, está ahí solo dentro es peor Por detrás Por detrás Por detrás Bueno, me he llevado a la china por delante Bueno, chicos, ha sido divertido Bueno, Ángel Solo nos han ganado por 10 Por 10 Venga, Ángel, ¿no? ¿No te apetece otra? No Me voy ¿Seguro? Venga, Ángel Ah, hombre, enrollate Yo Le voy Ángel, sabes que irás con más ganas después de ganar He salido He salido en MVP Ángel, si no Le vas a estar en mi corazón En tu corazón No, es que Es que, joder Se me ha colado una ahí en corazón No os preocupéis Otro día más Vamos a hablar a todos y hasta luego Eh... ¿Qué ha sido eso? Déjalo estar ¿Tiene un micro? Eh... Una aplicación De 25 euros Ah Ahora ya no está en mi corazón ¿Pero qué pasa, Josema? ¿Estás streameando? Sí, claro Y la peña no se escucha Hombre, por supuesto Así funciona el stream, ¿no? ¿Sabías? Qué guay No, es que yo soy del... El siglo XIX Mmm... Te han quitado a Soba Ah, hijos de puta Pues me pillo este Que está re guapo Que esté guapo no significa que sea bueno Pero buena, por favor A ver, está re guapo Espera, espera Me dicen que se os oye bajito a vosotros dos Es Vegard versión... ¿Qué es esta? Sí, básicamente ¿Queréis un Vegard? Ya, ¿ya está todo bien? Uh, este mapa me gusta Nunca he estado en este Que re guapo Ah, este me gusta Pensaba que no había más Tengo la spike Lo que pasa es que me voy a bajar un poquito Ahora bien, me voy a bajar un poquito el volumen Este era el que decías el otro día que te gustaba Sí, este es el que se parece al El que me recuerda Vale, tú conmigo En la fase de defensa vamos a defender No vayamos a por ellos Tú conmigo, Andreu Ah, no, que tú tienes la spike, entonces no Pablo, tú conmigo, Andreu Tú con el equipo Vale, Pablo, con cuidado Silencio Pueden venir por mano derecha o delante Vale, cubre derecha ¿Alguien? No, escucha la bombita La está tirando del callejón Vale, avanza Andrés está solo No pasa nada Avanzo, eh Avanzo Hijos de puta ¿Dónde están? Me han dicho la púa, tío Pues están en el spawn Vale, cubre tú por ahí Cubre tú por arriba Míralos, míralos, míralos Lo vas a encontrar ya Pero me cago en tu madre Hijo de la gran puta Joder, y tengo 30 de vidas, chaval Al menos te ha llevado una por delante No vales nada ¿Qué ha dicho? Dice No vales nada Os han enviado un mensaje privado Yo no leo nada ¿Qué dices? Me va a comer el pito Me va a comer el polo La bulldog Esto me gusta, tío A mí me gustan balas y muy rápido Que sea útil es otra cosa Ay, que tengo yo la spike Joder, macho Me duele la rodilla Será mejor que me la quite Muy bien Me parece bien A lo leo Yo voy a tope Voy a tope Si el caso es ir a tope Aquí, ahora vamos a ver a alguien Vale, voy a tope, chicos Vale Voy a poner la spike, ¿eh? Vale Pero la escopeta Esta hace daño de cerca ¡No! ¿Qué pasa de lejos? La escopeta Si va a hacer, sí Esta es gilipollas ¡No! Esta es gilipollas Me cago en la virgen Santísima, güey Si os digo Que nunca he ganado Una partida del Valorant Conmigo Pensaba que había Ya, yo también Venga, va Voy a cogerme la escopeta Necesito objetos Si alguien tiene dinero Para una boss Se lo agradezco Sabéis regalar A los amigos, ¿no? Le dais a B Y os aparece en el nombre Pues no cuela, ¿no? No Vaya Putos agarros de mierda ¡Perseteros! ¿Por qué viene Todo el mundo para acá? Porque en principio Se juega así Eh, tío ¿Te lo has cargado? Ah, no Vale, planta 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 Venga Venga Venir a por mí, cabrones ¡Hala! ¡Hostia, que explota! Oh, no Que ya es una ghost Eh, sí Espérate, que rápido Yo he dejado una bulldog por ahí Gracias, amigo Esto es mejor que una suscripción De Twitch, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Que esto es mejor que una suscripción De Twitch Que alguien te regale una ghost En Valorant Por supuesto ¿Tienes Twitch Prime? O sea, ¿tienes Amazon Prime, por cierto? Creo que sí Ah, pues mira ¡Eh! ¡Cómeme el pito! ¡Cómeme el pito! ¡Cómeme el pito! ¡Pero se has cargado! ¡Muy bien! Sí, hombre Tres tiros en la cabeza Y no se muere, tío De hecho 140 de daño A ver, la corrita Eh, está un toque Vale, tenía que morirme Ese era necesario Entraba mi naturaleza Sí, es ejercicio del equipo, ¿no? Sí, tío Eh, lo tengo todo bien Tengo los bike Ah, no La tiene el pibe este Mira, no me gusta nada El aspecto del pibe ese, tío Necesito objetos Gilipollas, gilipollas, gilipollas Gilipollas, gilipollas Subnormal, subnormal Pero bueno Andreu, por favor Vente conmigo, Andreu Vamos a mandarlos Yo estoy loco, yo estoy loco Que viene, que viene Te esperaba ¿Cómo vas, Andreu? ¿Sabes que tienes pistola, verdad? Sí Cuando se te ataca la munición La tengas delante Cambia pistola rápido y dispara Así como ¿Cómo se llama? Como sugerencia Sí, bien Tengo un minuto Cinco enemigos Una spike Una muerte Está bien, está bien No pasa nada Expuestos por mi zona Por real De frente Saca caeros Mira lo que pasa si lo pones en Dermedias de una parte Pablo Ya lo sé Vale, tranquilo Puto, eso es normal ¿Sabes lo que han Ilegalizado el sudar? ¿El qué? Ah, lo de la mujer, ¿no? Ya están ahí Madre de Dios Un momento ¿Eh? Que viene Cuidado ¿Pero qué ha pasado? Pues que ¿Qué nos han hecho ahí? Un bugage Yo no me he movido Me ha hecho un bodyblock El de El de blanco este Y me han caído balas Por todos los lados Vamos a hacer posición defensiva Hasta que Venga, hasta que Si, si Creo que te pillo Ahí está Ahí está Vienen por aquí Vienen por aquí Pablo Y ahí por aquí Probablemente también Ha salido bien, ¿no? A mí me han vuelado la cabeza Pero ha valido la pena No te preocupes, Pablo Voy a comprarme una escopeta Y hacemos lo mismo Tu sacrificio ha sido buenísimo Es que lo mismo Ya no va a funcionar, creo Te has llevado la triple A ver si puedo avanzar Hasta las cajas Y me cubro allí Para cuando aparezcan 2, 1 Estoy escondido Estoy escondido, estoy escondido Las tengo por mi izquierda Las van por detrás Vale No, de eso nada Eh, no le he dado ni uno Yo me las he visto putas ahí Si, le he pegado 4 escopetazos Y no le he dado ni uno Uy Si se hubiera movido No me vuelvo a coger la escopeta Este mapa me gusta más Cuando eres atacante O sea, atacante no O sea, nosotros somos ahora atacante ¿No? Y luego defensores Vente aquí, Josema Josema, vente aquí Vale Vamos a intentar ir a la esquina de allí Para eso me voy por el túnel No, no, aguanta ahí, aguanta ahí Ten cuidado Ponte Cubra ahí Entonces me he metido aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Te han pasado de largo Va mi ulti Va mi ulti Coge dinero al spike Vale Ves a B Ves a B Me voy a Ese es enemigo Ese es enemigo Ese es enemigo Es que tengo 20 de vida Es corriendo, Pablo No te deben más Vale, bien, bien, bien No te he quedado en tu vida Pablo No, Pablo Cuidado Buena, buena, buena Está claro que ganamos Y no está Ángel Hombre, porque es el paquete Sí Esa es la clave Esa es la clave Lo siento Ángel O sea Las cosas Las cosas como son Lo siento mucho Vale, vamos a hacer la misma de antes Me voy a quedar aquí A ver si funciona Andreu, tú cúbrete aquí Andreu Tú ahí En esta esquina de aquí Si me escuchas a mí disparar Salda, a tope Quieto, quieto, quieto Mira, por aquí nadie ¿Qué cojones? Vale, aquí no hay nadie, parece Ah, que eres tú ¿Ten la spike? Sí, sí, la tengo Hay uno en A Voy detrás vuestra Que no tengo vida Está allí, está allí Le tiro el stun Toma, Pablo Tú que tienes más vida Bueno, Andreu Tú cúbrela Cúbre la spike Sí, tengo 30 de vida Vale, bueno Pero bueno Le he distraído Y bueno Bueno Venga, vamos Que podemos ¿La misma? No, me voy por el medio yo ahora Pablo, tú por aquí Tú entras por B Yo prefiero ir por aquí Vale, pues entonces Me vengo yo por aquí Si me matan Pues coge la spike Andreu, tú cubre a Pablo Lo bueno, Andreu Que se puede transportar Donde quiera Así que Si en algún momento Dale, sueltan la spike Y que se vaya a la otra A la otra sala No hay nadie Aquí sí, aquí sí Voy a Vale Voy a Hay un pibe aquí No lo ha explicado Si Si Nos lo viene explicando Gelipollas Se ha demostrado un rato No es no Joder ¿Por qué se pone el cuchillo Y no corre? Es que hay que Hay que esperarse Que pierdan los nervios ellos Chaval, tienes 30 segundos El pibe Boom Bueno Ha estado bien Defender es más fácil A gastar Los escudos estos ¿Valen algo? Si Los escudos de hecho Te los tienes que comprar O sea Ni lo dudes Hacemos la de La primera Que hemos hecho De esperar aquí Simplemente Es que está Sam Relitz Y bueno Vale Andreo Aguarda Que nos revele su posición Vale Están aquí A la izquierda Me da vida afuera Puto robot Joder Están las cajas Ahí, ahí, ahí Ahí detrás tuya Detrás tuya Me he liado Y me han venido Por los dos lados Protegra el spike Nada Ojalá Ojalá se refaya la conexión ¿Eh? Destroyer Y pierdas Nada, nada Somos atacantes ahora Eh, Andreu Mira El grupo de higueras A ver Pero dos por aquí abajo No Ahí Pablo Exacto Exacto No sé quién ha puesto El cable ese Pero no Mierda de cable ¿Qué cojones? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, no estoy bien Josema No estoy bien ¿Cómo te encuentras Cuando amigos tuyos Tomamos malas decisiones? No, joder No Ah, la puta escopeta Pablo, cúbrete En el tutorial de hoy Les enseñaremos A cómo ser un subnormal Primer paso Spike Bien Pues Ya está Se acabó el tutorial Para más vídeos Suscríbanse Y denle a like No, no, no Hay que tener No, no La desactiva La desactiva Vamos Tremenda equipo Tremenda He sido súper útil En esta ronda Yo me he cargado Dos Para prepararlo todo Andreu Te noto muy tenso Debes relajarte Yo soy como Hulk Nunca estoy relajado Pues Pues no eres inmune de las balas O sea, que ojo Hay que llevar el espíritu De ser inmune De las balas Nada Eh, chicos Que soy Que nada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿A tu derecha? Ah, tío Venga, Andreu Tú puedes Tú puedes Por ahí, por ahí Por ahí, Andreu Me han plantado en B Está en B, está en B Sí, en B Puedes hacerte el teletransporte Creo, ¿no? Ah, no, no tienes la ulti ¿Qué gilipolleza acabadazo? No sé si me estás preguntando Venga Ya Ya, siftea Mira, te estás viendo el bodyset Está que me gusta a mí, tío Que te sienten en las que se sienten en tu cara, ¿no? Sí, tío Necesito objetos Necesito objetos Pero bueno Que armas tenéis Ah, tú tienes la misma que yo Vale, Pablo, me voy por debajo, ¿vale? Vale Yo me voy de cacería Vale, cuando yo tenga Suelto el humo y que vayan saliendo Por ahí una Es que, tío La diferencia de arma Ahí te ha notado mucho Cuidado, Andreu Buena, buena A ver ¿Esta vaina, tío? ¡Buuu! ¿Cómo se ríe? Odín Se ha suicidado el musu normal Me voy por B Me gusta Vandal Creo que voy a seguir con esta puta escopeta Ahí, Vandal Yuch 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 ¿Has visto cómo suena? Cago en la puta Esto es lo que le voy a hacer a Raúl Cuando la ogea Al hablar con esta Yo creo que lo pecas Có Si No 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 Lo pego No 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 Esta nena, esta nena Esta nena? Si Vale voy a Corriendo con un galgo Cuidado uno por arriba y uno por abajo Me voy por debajo, Pablo, tú por arriba Vale, tiene una bola de humo ahí Va a explotar Corre, corre La madre que me parió Equipo, vamos Por el culo te la han brocho Ya tengo la banda A ver, cuatro A Y uno A Vale, me voy a Vamos a exterminarlos Este por abajo Si, si, si Vale, avanza Que están aquí todos Avanza, avanza Esta nena Avanza, tira el ulti Si, si, si La he estado con el ulti Seguro Enemigo asesinado Disgraciado, tío Veo a un enemigo Veo a un enemigo Vaya, vale Vaya, vale Vaya, vale Que ganamos 21 muertes No está nada malo Necesito objetos Tac, tac Pero tú estás gastando pasta, cabrón Yo, claro Tú, claro Mira la que tengo No tengo nada Vale, dispara, saco Voy a avanzar Voy a avanzar hasta la esquina esa ¿Vale? Dispara, dispara Vale, ya A ver si se suman No, están en En mid Voy por el turno Vale, vale 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 Están plantando Están en B Vale La que les ha caído, joder Mira eso 24 muertes Dios que, a mí, si no me traen a Lolito No tengo con quién jugar Josema tiene la testosterona por las nubes Como te cojo, como te cojo, te trajo Eh, ¿quién está hablando en ruso? El personaje, tranquilo Venga, todos a correr Me voy a por el otro orden Iros a B, Iros a B, Iros a B Corre, corre, corre Ahí, 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 ahí Avanzada, avanzada Ahí, 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 Pablo, ahí Buenísima Vamos, chavales Te está cebando, eh, Pablo Necesito objetos Gracias Me voy a Me voy por debajo Andreu, tú vete hacia Hacia Bessie, mejor Bueno, pues con cable, no pasa nada Si bien, pues le podemos matar la misma Y ya está Bueno, a ver Esa no me ha dado, tío Está yendo Madre mía Madre mía Madre mía No, no Joder No has matado, ¿no? No, 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 no lo he matado 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 No, no lo he matado Está en B, eh No soy gilipollas Hostia, tío Ya está Ya está No gano Y se lo carga el Andreu encima Es que, cabrón Punto decisivo Vamos a zanzar esto rápido Que tengo cosas que hacer Estoy generoso ¿Necesitáis algo? ¿Necesitáis algo? ¿Alguien necesita dinero? De domingo Dice, bro, jugamos ¿Qué? Una más Una más y ganamos, chicos Está hecho, está hecho No hay nadie, ¿no? Están en B Me voy a ver Sí, míralo, míralo, míralo Hasta luego Vamos A tomar por culo Te has quedado con esa, eh Mi primera victoria, tíos ¡Olé! Qué guay Me encanta este juego Riot hace juegos tan bonitos Me dan ganas de seguir jugando MVP Toma Y no de levantarme un día con una M16 Y no de levantarme un día con una M16 Y no de levantarme un día con una M16 Y no de levantarme a toda mi familia Pero bueno Oye, José, me ha llamado mejor, eh Me acabo de hacer una triple Eh... ¿Me está yendo mal el día esto? ¿Esto es que nos estamos jugando otra? Sí ¿Me está yendo mal el día esto? O sea Yo estoy ya, bro, eh Tú estás ya, hombre, no, hombre Tú... Como Ángel Tengo que hacer un trabajo Yo como Ángel y me voy a ver Mad Max Fury Road, o sea... Uno porque quiera ¿Está en Netflix esa película? ¡Hostia! ¿Has leído lo...? Eh, no, 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 no Eh... La Alquila ¿Has leído qué? Eh... Lee lo que ha puesto pala por la X-Force Ya, lo he leído ¿Quién se ha muerto? Qué re guapo Qué puto re guapo Si me pasa algo Que sea algo espectacular Ven, qué asco de mapa Y prometedme que bailaréis en mi funeral, eh Eh... ¿Chicos? Uy Otra matemita, ¿no? Otra vez los portales estos de mierda, tío En verdad este mapa me gusta Creo que es mi favorito A mí es el otro Eh... Eh... Andreu, Andreu, ¿estás ahí? Sí, un momento Tío, ocho segundos A ver si te van a reportar Todo bien por casa de alguien Porque escucha como me ha muerto Es que he bajado la persiana Eh, este mapa es horrible, tío No me gusta nada El otro era muy divertido Vale, ves avanzando por ahí, Pablo ¿Pero crees que están por aquí? No Eh... Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí ¡Joder! Vamos, Pablo, vamos, vamos, vamos Aquí Fox Trot llamando a Delta Putos campeones Se me pasa por no mirar Acuérdate, Andreu, que tienes doble disparo con esa arma Que tienes la escopeta Ah, qué rollo Que vaya como... Si lo tienes delante Si lo tienes delante Dispara con la escopeta Más probabilidades de darle Menudo bug Acaba de pillarse el colega Sí, sí, sí No le irá muy bien la conexión Vale Si alguien tiene pasta No mucho, la verdad Es que defendiendo perdemos Porque vamos a buscarles Si tienen que venir ellos Están... Ah, no, vale Acá estáis de postar Ahí están Joder, pero si... Pero si es que si le he dado Ay, compadre Vale, vamos, protegerla Spike ¡Oh! Tía, que está arriba Ahí, Pablo, ahí, ahí, ahí Dentro Yo lo quería Si el mediator ha dicho Has cortado el streaming Sí, sí, lo he dicho Está por cusa Voy a iniciar transmisión A ver si se vuelve a ver bien ¿Has visto cómo lo he matado? Sí, sí Me gusta esta mierda, tío Me gusta esta mierda Ay, se ha tomado Mierda No hay nadie por aquí, ¿no? No, no, no he escuchado nada Vale, creo que esta nena Sí, esta nena ¡Puuh! ¡Qué guarra eres! Está ahí el fondo Cuidado Ya está Air Maxi Me he cargado a Air Maxi O algo muy bien Porque puedes esquivar las balas como yo Campero ni vas Voy a detener el directo porque no me está yendo nada bien O sea, ni lo voy a intentar ya Hostia, puta, que cojones Está aquí ¿Está Ángel? Sí Que va mal señal O sea, que le he quitado Vale ¡Hala! ¡Joder! Hay uno en baños, ¿eh? Hay uno en baños Me ha pegado un francazo, tío En baños, en baños, en baños Y en B La que me ha matado a mí No sé qué hace Lo están plantando en B, ¿eh? Ya No me había agatado No me había agatado No le ha dado uno, ¿eh? Pero bueno Quedan 30 segundos Vete, vete para arriba Defiende a Spike A ver ¿De dónde anda todo el mundo? Dispara, dispara Oye, ¿qué cojones? No le ganamos No le han plantado Ah, ¿qué? Coño, pero no le han plantado ¿Por qué? Ya, pero si estamos todos muertos Da igual Pero si no le da tiempo plantado No le hagan eso por culo O sea Brrr, brrr, brrr Brrr ¿Cómo subo esta mierda? Está la del Franco aquí Se acabó la tontería Mirad y aprendéis Enemigo asesinado Enemigo detentado Un enemigo Están en el pasillito ese Creo, ¿eh? Me estará el Franco En el espavo Y a la puta madre de Dios Quedan 30 segundos Queda un enemigo Vale, eso está Lo tienes tú, eh, Josema No sé dónde está Plantando Joder, tío Desgraciado ¿Me han matado? Sí, me han matado Es que yo tenía 30 de vida Ahora veo un francazo la otra Que se venga alguien a B conmigo Que está a la del... Voy Bueno, a ver Vete tú a B Me meto yo por el portal Si es preciso Y ya directamente Voy por ella Pero vamos a dejar Que se acerque La del Franco Si ya has visto Hasta dónde se ha ido Se ha ido hasta el spawn Sí, sí, sí Nada, que no me dejan Ni irme por el portal ¿No tienes delante? Yo voy a esperar Tira Todo tiene pinta De que se van a ir a... Le tiro el stun No me quedas en el spawn ¿Sabes? En casita Buenísima Buenísima A ver Bueno, me gusta más baños Me... Te da más confianza Sí A mí me gusta mucho Aladin No No, hostia Me he equivocado al tirar esto Equipo exterminador Queda un enemigo Vale, pues cojo esto Ya, ya Se supone que se están esportando Qué perra Sí Dice Marina Seguro que sabes a chupa chup De ese azul Me has dado hambre ¿Qué clase de... La clase de estar en casa planeando ya la boda Qué clase de deseo sexual estáis jugando Un amigo nuestro que se ha tintado de azul Todo Todo Hasta la piel Sí Qué caro Qué niña Lleva Franco este Ah, vale Pensa esto Madre mía, le ha partido la cara Me ha vestido torero, que no lo vinda Dice Raúl, ¿qué? ¿Perdona? Pum, pum, pum Me gusta esta partida Mira, vas 14-3 para no gustarte Sí, pero no estoy ayudando Vale, chavales, el halcón Viene el halcón, el halcón milenario ¿Qué dices? El halcón milenario Yo a baño Observa ¿Hay alguien? Sí ¿Qué cojones? Para tu casa La próxima vuelves ¿Cómo está? No sabía eso ¿El qué? A ver Mira mi cadáver No está mal Joder, la puta madre Es como si fuera este Su Su familia más cercana No sé Yeah Pues el dron, ¿sabas? No sé ¿Qué haces? Fallando, tío Estaban en B Estaban en B Y en el portal En la salida del portal Había tres en B Buenísima La he reventado La he reventado ¿Dónde está? Estaba por el otro lado Estaba por el otro lado Cobre la spike y ya está Chilin Chilin, ahí está la spike, ¿no? Yo me subiría encima del cajón ese Si puede subir Viene por eso Hostia Nooo 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 I'm too sorry I'm too sorry Mi inglés, es que vamos, es de Texas, ¿eh? Pero Texas cerrado, ¿eh? Pulling for Columbine ¿Qué? Nada, una cosa ¿No sabéis qué es Columbine? Eh, ¿Colombia? Columbus Ohio Eh, muy bien Hay gente en baños, ¿eh? Mira, juego Vale, aquí no Sal, sal, sal y yo me meto por aquí Vale, sale y dispara Joder, la tengo detrás Ahí, ahí, a tu derecha Hostia, la puta madre No me ha venido por detrás Tengo un pelo en la boca y no sé de qué coño es Tengo mis trucos Me he quedado sin misión Spike colocada Lo habéis visto Sí, pero es lo que sabía que venía Pero estaba en... Espanadísima No sé qué hace la otra tampoco, ¿eh? Es resucitar al otro Va a estar campeando de una manera Estaba dentro del edificio El campero Le digo en el campero ¿Qué fa? Es campechar El campero Vale, a gastar ¿Qué? Fletcha explosiva ¿Alguien necesita dinero? Esta puta madre necesita dinero Va a ser la prevención de Mameyes Pero bueno Respect, bitch ¿Alguien no está jugando con cascos? No Tengo la Spike Sí, hombre Sí, hombre ¿Quién te mata, Paul? El del francotirador Le he quitado 111 O sea, que está a nada Se acabó la tontería Está a nada, eh, Andreu Se mata desde un golpe Tiene 30 de vida Pero bueno, estoy yo solo aquí ¿Dónde está este? Shhh Quedan 30 segundos A la izquierda, eh A la izquierda, eh Quedan 10 segundos Yeah, victoria No pasa nada No hay igual Alguien tengo que matar, hombre He matado Cambiando de lado Cambiando de lado A uno de fresca, por favor Por favor Por favor, venga Este es el nivel En serio O sea Uff Voy a ir por mid, eh Por mid Habla en español Que aquí somos españoles todos Hostia Y por el puto medio Porto A Cubículo A Teleportadora Lámparas A Que No sé Eso ponen Yeah, yo solo les parle Valencia Pa' donde se da pa'oble, eh Si A mí siempre me ha costado mucho hablar en valenciano O sea, sé hablarlo Pero cuando empiezo a hablar valenciano Digo, coño Lo estoy haciendo mal Empiezo a trabarme Y cada palabra que suelto Empeora la siguiente Hablarlo mejor que el inglés Lo más seguro Hombre, por supuesto que se me da mejor que el inglés No sé ni llegan más lejos, ¿no, Andre? ¿Cómo? Con el botón derecho les puedes añadir rebotes a las flechas Ahí arriba Con el botón derecho ¡Joder! Pues de... Antes de disparar Pero bueno, avanza, go Go, 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 bitch, go Eso sí que se me da bien Eso sí que se me da bien I won't let you go ¿Qué esperas? Me gustaba más el otro mapa, eh Necesito objetos Si alguien tiene pasta No dicho Si no me da ni papel higiénico Dale a la caja, dale a la caja Mira lo que ha dicho de tu madre, Pablo Dale a la caja La amenaza así con el cuchillo y digo Venga, dale Dale, ahí han tirado una bola En B no hay nadie, tío Que en B no hay nadie Voy a dejar de venir aquí porque estoy harto de que... De llevarme francazos toda la partida ¿Me la has quitado? Si, tío Ufff Vamos a entrar aquí, ¿no? Güey, ¿qué se cuentan? Vale, voy a tenerla Que esta es muy buena, eh, con el franco Sabe lo que se hace Vale, tú por un lado y yo por el otro, ¿vale? Sí, pero el otro lado que lo cubre Vale, aguanta, aguanta, eh, aguanta Da igual si nos morimos, Andreu Nos morimos con las botas puestas, hostia Shhh, shhh Shhh, que vienen Vale, quieto, quieto, quieto Aguanta, aguanta, aguanta No pasa nada, Andreu Vamos a morir Hasta luego, Andreu Ha sido un placer Ay, qué lástima no poder hacer clip de esto Vale, chavales Si no puedes ser enemigo, únete a él El radar humano Vale, la cosa es Hacemos como que vamos a A y lo voy a meter por el portal Vale, Pablo, voy a tirar el drone Tiro el drone, chequeamos Chequeamos, vemos si hay alguien ¿Vale? Tú, te da igual Ya lo sé Vamos a chequear si hay alguien Chicos, chicos, chicos Silencio, silencio A ver, tú por allá ¿Qué cojones? Me han venido por detrás Si, ha venido por detrás Pero bueno, he matado a uno con el Franco Ya me siento orgulloso Ha probado su propia medicina Que cojones, que rata Uuuuuh Que gorda se me está poniendo Tienes el ulti Pienso morir Corre Uuuuh Andrés ¿Has visto a la peña spawneando? ¿Ya? O sea Creo que había visto una Vale Vale, chavales Vale, chavales Vale, chavales Vale, chavales Es que ya os lo digo yo De aquí a finales Te encontraré de nuevo Te encontraré de nuevo Te encontraré de nuevo Se han venido por el portal, eh Y va a hacer lo de rebotar Está ahí, está ahí Está ahí el pibe Está ahí el pibe Y quiere hacer la de siempre, ¿no? Bueno, pues se va a llevar una escopetaza Que hijo de puta Lo he dejado bien tocado, ¿no? ¿Lo has matado, Pablo? Sí A tope Me ha costado, pero sí Con el franco muerto ya no voy a hacer nada Bueno, pues yo me he quedado por aquí ¡Hasta luego! Va, coge vosotros la Spike A veces no entiendo a Marina, de verdad Acabo de leer lo del Chupachu No sé qué pretende Sí que lo sé, pero... Sabrá que no está rayado el Raúl Nunca nos atraparéis No hay nadie ¿Hola? Hola Ah, vale Estaba hablando con mi madre Avanza, Pablo, avanza Estoy cogiendo el punto este Vale, hay un Franco, tío Hay un Franco Vale, pues el Franco está en A No pasa nada Tú planta, Pablo Tú planta No pasa nada Y definitiva está lista No pasa nada 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Allí, allí, allí Victoria No, no, no Madre mía, qué suerte has tenido, cabrón Esta noche habrá otra vez directo, eh Por si lo queréis ver, también Y Andreu, tú mira lo del Amazon Premium Por si acaso te quieres suscribir Yo sé qué quieres ¿A que sí? Puede ser ¿Cómo que puede ser? No estoy suscrito a nadie en Twitch, la verdad No es una plataforma que utilizo mucho ¿De qué coño vas? Pues ahora lo utilizarás Porque claro, verás mi Cielito todos los días ¿A que sí? Si participo en ellos Hijo de puta No hay nadie, no hay nadie, Pablo Tienes el Franco, ¿no? Sí Vale, pues Mírala, mírala, mírala ¡Qué perro! Madre mía, tienes uno ahí, Pablo ¿Dónde? Tienes a la... ¿Dónde vas? Ah, claro Tiene sentido Pero tú corre Como un desgracia no pares Tiene la zorra esa ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Uf! Duelo de... De Franco Tiradores Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Vale, dale ahora Se ha bajado, se ha bajado ¡Uuuh! ¡Bájate! Planta ahí Planta ahí, planta ahí ¿Qué viene, qué viene, Pablo? He estado muerto Madre mía Demasiado bueno era todo Tenía que haber intentado matarlos Sí ¿Cuánto quedaba? ¿Un minuto y algo? Sí Joder Pero bueno, ha sido bonito De todas maneras Si hacéis como el... Podéis hacer el amago De que vais a plantar En plan de... Hacéis como que plantáis Pero no plantáis Y lo cancelas Exacto, eso les confunde Vale, tengo la ulti lista Idem Yo también Vale, vamos por baños Vamos por baños Vale, Pablo y Andreu Vos dos que me escucháis Ir por el otro lado Por este de aquí Por mi Exacto, ir por el medio Y uno conmigo Lo primero que voy a hacer Va a ser tirar la E y la ulti ¿Cómo se llama este? Sí, qué onda Lo has tuneado, eh La que está en baños Estuneado la de baños Mierda Uff Están con el Franco ahí al final Por detrás No ha salido muy bien No os preocupéis No puede salir porque están Allí Míralos Los has visto Sí, sí, sí Tenemos que ir a B Porque ahí tienen Buen sitio para campear Y están con el Franco 2 Mira que si se los hace Mira como la polla, eh Behind you, behind you Behind you es detrás, ¿verdad? Sí, sí Ah, no le da al botón de escuchar Vale, voy a cogerme mi arma Go to be everybody Everybody o everybody Madre mía, mi inglés es flipante Ya os lo digo Voy con ulti, eh Pablo, por si no lo sabías Si te agachas Si te agachas No, no lo vemos Si te agachas Tienes más precisión Para ti va lo mismo, eh André O sea, si os agacháis Tienes más precisión Vale Cuidado Avanza tú pa'lante Cubro el portal, eh Lo siento, Pablo O sea, le bajo yo toda la vida Y José me le da el último golpe Cómo le gusta Vale, lo tenéis Casi No Toma por culo Venga, Andreu En el pasillito aquel Viendrán, eh El portal, el portal La ventana, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A la Spike, a la Spike Corre, corre, corre Dispara a la Spike Que buenísima Madre mía, Andreu Me sacaba la polla Me sacaba la polla Andreu, ¿y tú te quieres ir? ¿Seguro que no te quieres Que dar una más? Mira que estás ¿Ves? Es que yo le voy a influenciar Voy a ver si puedo reiniciar El directo Es que madre mía Cero esfuerzo He hecho esfuerzo en Ale También te digo ¿Qué cero esfuerzo He hecho yo, cabrones? En convencerle Yo se lo he dicho Seguro que te quieres ir Y yo he dicho Buah, venga, José Me ha convencido Joder, macho Me gusta este tipo de gente Este tipo de gente Me cae bien para jugar Se va, venga, chico Que ya está Me voy a dormir Venga Una más Anda Venga, bonito Échate una Anda A mi hermano lo han matado Creo Está jugando lo mismo A mi hermano ¿Lo habéis escuchado? A mi hermano ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Es un buen momento Para cambiarme la foto De perfil Me voy a estirar Porque me estoy quedando Tieso Uff El pibe este De la flechica ¿Sabe, tío? El pibe ¿Se te da bien El de las flechas? Bueno Yo diría que es el que mejor No has encontrado No has encontrado El que te guste aún ¿Verdad? No A mi este me gusta bastante Y me gustaba también El de las bombas de humo El que tiene el ulti Este que es un misil a cock Porque no os cambies de arma En la primera ronda ¿Para qué? O sea No sé O sea Es mejor cualquier otra Que la principal ¿Sabes? Ya, pero A ver si van todos Para todos lados O sea Que alguien cubra A Por favor Es que si no No me compro el escudo Nadie cubre mid Pablo, ves tú al medio Por favor Tú te me escuchas Voy yo, voy yo ¿Quién es el warro Que te sigue? Dile Don't follow Hay gente ahí Pero el sitio Donde has ido tú a defender Eres el mío Que os llame No, estoy ya en acta Están todos aquí Por favor Venid Voy a entrar por detrás Vale, vale, vale Yo estoy distrayéndonos Sí, hombre Joder Es que tío Se ha puesto la gente A aplaudir Y me ha puesto nervioso Madre mía Escucho los aplausos Pablo O sea Las casas de tu vecino Están muy cerca de ti Es que encima Encima mía Te lo recuerdo ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Que lo está aplaudiendo el coño o qué? Saca la pierna y se escucha Qué asco Ay, Jesús Necesito objetos Exactamente Eso sí que se escucha todos los días Me tengo que comprar todo Necesito objetos Ay Por favor Ese sonido del averno ¿Qué es? Menuda hostia Me he dado Tenía que haberme pillado La escopeta La peña Pero por favor Le he dado duro Al aplauso Sí, sí, sí Y luego son los primeros En salir a la calle Los hijos de puta Sí Pablo, para atrás No Ya, ya Me he cata Behind, behind you Aquí debajo está Pero ¿Por qué no le das? En el brazo lo matas Nos van a matar ¿O no? Ojalá que no ¿Ganamos? ¡No! Da igual Pero hemos ganado Ha muerto como un héroe Andreu ¿Qué? Te veo parado Andreu, ¿tú llevas a Franco? No, voy con Con Vandal o con Phantom Y a veces con Jude Es que el Franco Vendría muy bien Donde estoy yo O sea, si Si uno sabe Utilizar a Franco Ya sabe Yo lo puedo coger Yo lo puedo coger Pues a la próxima Coger a Franco Y te pones En la esquina Donde estaba yo Es que me gusta mucho Este sitio Pero vale Va a estar nena Van a ir a Estuneada No, me has estuneado A mí Y a ella Tú te has puesto en medio ¡Puf! ¡Shh! ¡Venga! ¿Entonces me compro el Franco? Sí, compro el Franco Y te pones elaje ¿Me compras el bueno? Eh, a ver si puedo Pídelo Voy Cuando me deje Bueno ¿Qué pasa? Hola Este juego Que es maravilloso también Sí, sí Hay veces que funciona De perlas ¿Qué está pasando? Voy a hacer una polla Ahora ¿Arc drops Ana bullet? Eh... ¿Qué se me explica eso Por cierto? Creo que Que si alguien Te da balas Eh, no, no Eh... Me refiero que Me han preguntado Por el chat Drops Ana bullet Eh... Creo que sí ¡Ya! Cosema ¿Me lo compras? No puedo No tengo pasta Comprate el otro Y te pones ahí De todas maneras De todas maneras Es un tiro ¡Hostia, pero! ¡Corre, corre, corre! Voy ¡Hijo de puta! Cuidado, eh, Pablo Joder, había tres Apuntándome Pero tres, eh Están yendo todo el rato Borado Nooo, estaba recargando ¡Hija de puta! ¡Mierda! Hay que ser veloz En el oeste A mí esta partida Me lo están explicando Me están diciendo Tú no juegas Tú no juegas Tú no juegas Ya me entendéis, ¿no? Una almendra Más se pongo una almendra Exacto, mira No, pero Pablo Yo te digo que te pongas aquí Allí, allí Es que... Ya te voy Ah, vale, vale Te he comido Una almendra Antes Madre mía Pero las críticas Las críticas Las críticas Que recibió Por decirlo, eh En plan de Perdonadme Que te he comido una almendra Y al día siguiente Lo mismo Hoy no he comido Ninguna almendra Y en plan de Miles de muertos Y tú ahí Haciendo bromas Ya te vale No sé que No sé cuánto Pero, chico Que no ha pasado nada A mí me parece Que lo he visto Avanzo, eh ¡Uf! Cúbreme, Pablo Bueno, avanzo Mira, las bombas Me lo he llevado Por delante Pero ya me Lo has visto, José No lo he visto No lo he podido ver ¿Qué ha pasado? Que le he pegado Tres tiros en la cabeza Y nos ha muerto Ah, pasa a veces Pasa muchas veces O sea, yo con una escopeta Ya me das tú Un tiro a la cabeza Debería ser muerte instantánea Ha tomado por culo Por gilipollas Por tonto el culo Por tonto el culo Me han plantado ¿Han plantado en B? No han plantado Ay ¡Facado pao! Voy a poner un armador En el culo Porque me está sudando El culo Y así al menos Armador absorbe Absorbe todo No me digas Estas cosas Que estamos jugando Al Valorant Ahora No me estoy haciendo Una paja, ¿vale? O sea Un poco de seriedad Yo solo para que te pongas Contento, Andreu Para que sepas ¡Hale! ¡Otra vez! Es que soy gilipollas ¿Qué te pasa? Me he suicidado ¿Cómo que te has suicidado? Que no, no Pero me he caído Y me he quitado vida Joder Luego para subir los vídeos Va a ser un jaleo ¿Por qué? Se estoy grabando Ten en vez O sea No hay para de grabar En ningún momento Que me va a abrir La grabación Está aquí la puta El clico Pablo, vamos a B Bueno, no Espera, espera Aguanta, aguanta un poco Me voy yo por el medio ¿Vale? ¡Pierno! Tía Me he marcado un Andreu ¿Qué es marcarse un Andreu? Tirarme y partirme las piernas ¿Cómo? Que me he caído Y me he quitado vida yo solo Ah, vale Ahora que Es muy guay Cuando pasa ¿Dónde te has metido, ratita? Aquí Se ha tirado el loot Voy, 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 voy Voy, voy PUTA Puuu Madre tío Madre tío Que me he librao Yo paso a comprarmela Franco Más en este mapa No hago más que morir No vale para nada Entonces nada Estoy por ir a por una cerveza O sea Me apetece Es un momento Más mala ¿Qué? Más mala Más mala, ¿no? Puf Están todos ahí No hay ninguna sanadora ¿Verdad? No, como va Me voy a por una cerveza Ah Lo que no tiene remedio Litro y medio Venga Me voy a por una cerveza Solo queda un jugador Voy a por una cerveza Voy a por una cerveza Pues mira, la llorería se va Ya estoy Bueno, 4-3 Nada mal Nada mal, chicos Nada mal Estamos defendiendo Venga, para ti Un regalo, Pablo Perfecto entonces Esta me gusta No es la que más daño hace Pero No sé de qué te has reído, Ángel No me he enterado Creo que ha sido Mientras yo no estaba ¿Qué ha pasado? Tengo el ulti Tengo el ulti Lo tiro, eh Ve, Josema Más os duro a mí Escúchame No, el permanente Para abrir la cerveza Hijo de puta El tri de los nuestros Tiene un franco dragón Un franco dragón Creo que es Eh Pum ¡Curre, chacho! ¡Curre! ¡Pum! Ha vivido pegado, eh Sí, sí, sí Pero el otro no se la esperaba Vamos El que ha entrado por la puerta Se ha comido una bala Entre ceja y ceja Venga, va, chavales Que voy un 8 Esta es la mía ¡Bruuuuuh! Hombre Es que a veces me stuneo, tío Me he quedado stuneado La vida real Ah, vale Que te quedas empanado Sí Bueno No pasarán No pasarán, eh No, no Joder, otra vez Hay uno, hay uno Hostia Que me puedo mover con Uuuuuh Esto no lo sabía yo Van a venir a recogerla, ¿no? Se van a comer un pito Se van a comer un pito Se van a comer dos Dos pitos Mira Pero Andréu Andréu ¿Qué te pasa? ¿Qué te has metido? Yo Soy como Vélix Me cae la mermita de la coca Y no me hace La madre, la madre Que me parió Pero bueno Pablo Pablo Que tenía el cuchillo puesto Tenía el cuchillo puesto Y me he puesto nervioso Exactamente ¿Dónde estás? Mal localizado, chaval Mal localizado Eh Lo tiene Está en Bueno Tenéis la spike, ¿no? Quedan 30 segundos ¿Dónde está la spike? Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos ¿Dónde está la spike? ¿Dónde está la spike? La tenéis vosotros, ¿no? Sí ¿Seguro? Tú, tú, tú Control ahí Sí, ahí está Con el pibe Quedan 10 segundos No No, el pibe no saldrá No querrá morirse Pues el pibe son mierdas Tiene que jugar Se ha quedado ahí campeando Como una rata, tío No sé, o sea No entiendo lo que ha hecho El otro Campear Ay Voy a cambiar de De sitio Va Me he cansado de ese lado Andreu, vas tú con Pablo Y yo me voy por el medio Me tomo jovena Pablo se va a B No, Pablo va Tiene Pues voy a Tú en la otra punta Me apetece ir a No me gusta B A mí me gusta mucho B, ¿eh? A mí me gusta B para atacar Pero no te me pongas en medio, Andreu Están teniendo más alto Sí, sí, sí Avanza, avanza con cuidado Pero bueno Andreu Tienes uno a tu izquierda Hay uno a la izquierda Me cago en la puta Detrás Detrás Qué hija de puta Menuda miseria de persona, tío Aguanta, Pablo, aguanta No tengo vida, tío Agresión bonito El fuck ha topado El fuck ha topado No se ha matado a todos Pues sí Mira cómo va Fuck ha topado Está muy topado Que no es lo mismo No puedo comprártelo, Pablo Esta es como la del helado Lo siento mucho Josema Ya, ya veo ya Estamos al mismo nivel No te preocupes, ¿no? Efectivamente Bueno, pues me compraré ¿Cómo la hacía rebotar? Apretando clic derecho Antes de... Puedes rebotarlas a dos veces Antes de disparar Apretas clic derecho una vez Para un rebote Antes de disparar Joder Están todos aquí Cosema voy a tirarles el ulti Cosema voy a tirarles el ulti Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Bien Buenísima Se han comido los dos ultis Sí A gastar A ver si... ¿Necesitáis algo? No Yo lo tengo todo Bien Me he llevado... Aquí tienes un franco, eh Por si quieres, Abreo No soy de francos Soy de ratatatatatatatatatatatatatatatatata Sí que es verdad lo de la marmita de coca, ¿no? Sí Vale, Andreu Yo por la derecha Tú por la izquierda Están todos ahí Están todos allí, Anza Están aquí todos, ¿eh? No, no, no Shift, shift Joder, me han tirado todo ¡No! ¡Puta madre! Está en la esquina, está en la esquina ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Andreo, Andreo! ¡Cargarse a todo el mundo te hace la vida más fácil! ¡Soba! Como lo ya te como Pero tú te cambias de arma de primeras Pero entonces vas sin escudo, ¿no? Eh, sí Bueno, mira, voy a probar tu estrategia Es que no me da tiempo a... O sea, no puedo comprar un escudo ¿Tú puedes comprar un escudo nomás a empezar? Si no compro arma, sí Oh, pues yo no he podido comprar un escudo Voy a probar El escudo pequeño Ya lo aprobaré la siguiente A la siguiente partida vendrá, ¿verdad, Andreo? Vais a comer el pito Nosotros no te decimos nada Si tú quieres, claro Porque vas a querer, ¿no? No, no, ya No, no, seguro que no A no ser que venga Ángel Necesitamos una sanadora Porque hacemos Esto De ir a tope Vamos a ver La escopetita esa mola, Andreu Está guay Podemos hacer la de antes De ponerlos nerviosos Andreu, tienes que coger la cuerda la próxima vez Te digo por si no te quieres partir las piernas ¿Planto? Planta, 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 planta ¿Dónde se planta? Ahí, 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 ahí Hostia Andreu Me he quedado rayado, tío Me he quedado rayado Por hacer el tonto Pero hemos plantado Oye No le quedan balas No le quedaban balas Qué fuerte, macho Eh, vamos a hacer la de antes De ponerlos nerviosos De quedarnos esperando en vez Vale, pues vamos a pillar la ulti a esta Y ellos solos Que si vamos con la cara de esta pasta Luego, o sea Venir a por mí Venir a por mí Pero con la cara destapada Ahí, ahí Andreu Tú quédate ahí Ah, también tienes escopeta Vamos, apañados Vale Mira, a ver si puedes No Quédate ahí, quédate ahí Que no te vean Estos van a ir a tope Exacto Cuando empiecen a venir No hay nadie, ¿no? Ni su puta madre Vamos a pasar Siempre voy con la boca ahí Cabrón De mierda Pero bueno No sé si lo habéis visto O sea, así lo has visto, ¿verdad, Pablo? Ha sido lamentable Nos han empatado No pasa nada Necesito objetos Iba a salir a entrenar hoy, hijos de puta ¿Entrenar en qué? Si ya estás entrenando, hombre De aquí De aquí vamos a las finales, Andreu Tienes que entrenar más No, no es broma Pambilar Sabéis quién es Cell, ¿no, Pablo? Sí Se ha hecho un Buf Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Se ha hecho un Ah, luego te lo explico Estamos concentrados No está ni su puta madre Pues se me has tuneado No, pero a mí no Has tuneado a Andreu ¿Me cubres? Ah, lo vas a pillar tú, Andreu Sí A la derecha, ¿eh? Está Yo me piraría de aquí, colega ¿Qué pasó? Que no tengo vida Está aquí, está aquí A correr, a correr, a puto correr A puto correr A puto correr, a puto correr A puto correr Casi te pilla Sí, sí, sí Bueno, que se ha hecho una comunidad De diferentes tipos de juegos y tal Quiere hacer torneos Y lo más probable es que haga torneos de Valorant Así que ya sabéis Son agua Y no sé si pondrá premios Pero ojalá ponga premios Vale, ya dejo el cuchillo Que no ha caído No me gusta como suena No, no, no No le dispares Porque saben que estamos aquí ¿Por qué soy tan malo, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No subas, no subas Pablo Ah, no, no es Pablo O sí que eres Pablo No, Pablo está muerto Es verdad Me pica el pulgar, chicos Defiende, Andreu Te enciende O suicidate Y ráscate el pulgar O correte la bomba No, no va a explotar Sí que ha explotado Por un momento no he asistado Vamos a B La de siempre Vamos a cambiar a A Es que ya lleva mucho tiempo yendo a B Vale, vale, vale Venga, va Te lo compro ¡Búah! Échate pa'bajo de mi torre Hijos de puta Te cojo y os rajo ¡Cabrón! Este me ha stuneado a mí, pa' mí ¿Dónde están? Ahí que está, la habéis recogido, ¿no? ¡Cógela, Pablo! ¡Vamos a...! ¡Corre, planta! ¡Defender! ¡Están ahí, están ahí! ¡Están arriba! Estoy a 3 de vida, ¿eh? ¡No! ¡Derecha, derecha! También uno por cada lado, tío ¿Por qué no la desactiva? Nada Hay que seguir a este ¿Dónde vas? Elijo un lado, va ¿Qué hace? Ah, por el medio quiere ir ¿Por el medio? No, por el medio, pues yo Los encontraré Ahí están ¡Joder! ¡Joder! Me echo pa' atrás Y está el cabrón Está ahí Volviendo en el culo Joder, tío ¡Joder, tío! Los tres en mid Sé exactamente ¿Dónde estás? Os han encontrado Venga, Andreu Los tienes La cuedra Estamos Vamos justitos, ¿eh? Sí No son mejor estas partidas Son más emocionantes ¿Por qué? Porque vamos pegados Con el tiempo A pegar el culo Por decirlo de alguna manera Sí, tío No mola ir sobrado, tío A ver Me gusta Me gusta ir bien, la verdad O sea, depende del momento ¿Sabes? Me paso a ir con este Ese Nada ha servido Pero bueno Tiene gira por la esta, ¿eh? Vale, alguien va por la Spike ¿Dónde está la Spike? Take the Spike, please Está aquí arriba Dispara, dispara, Pablo Te has cargado a uno Mira Vamos Vale, vamos a Faka topado Faka topado Faka topado Faka topado 28, 13, ¿eh? Faka topado ¿Quién? Faka topado No puedo comprar Mierda Lleva cuatro más que yo No pasa nada No pasa nada Tranquilo, se está muerta No, no está muerta No Hostia, me ha estado con el ulti, André ¿Te ha matado? No, me ha dejado a 40 De vida Ah, ¿que puedo dar a mis compañeros? Sí, sí, sí Hay fuego a mío, ¿eh? Llevaba a Franco, Pablo Ya No, no, llevaba a Franco A 40 de vida me ha dejado Le ha dado en la cabeza 8 veces Cuidado, Andréu, que está ahí, ¿eh? Planta ahí, planta ahí si puedes Joder, la puta madre de Dios ¡Pero bueno! A ver 29, 25 Pablo, toma ¿Dónde estás? Aquí Gobi No, si me venía a ver por qué Iba a disparar a todos Voy a ir a A, ¿eh? Vale, vale Cuidado, cuidado No, quieto, quieto, quieto Vida libre Esta nena Ya no hay nadie, ya no hay nadie Tranquilos Mi definitiva está lista No hemos llegado tarde Quiero un enemigo Hasta luego El Facado Pao me está ganando por una Toma Pablo O Andréu, toma, mira Ah, qué bonito Tú eres el encargado de ganar esta partida Podemos ir a tope a B Tengo Lul Sí, sí, yo también lo tengo Yo también lo tengo ¿Cómo se dice? Todo el mundo a B Everybody go B Everybody go B Everybody go B Una canción ahí Cuidado Vale, quieto, quieto Tranquilos, tranquilos Cuidado Nos lo hemos super comido, ¿eh? Sí Y la Spike Tienes un minuto, ¿eh? Shhh El otro no tiene vida Le han pegado cuatro escopetazos Cabrón No puede hacer nada Abrimos Otra vez la Spike Que los reviento Sigo teniendo el ulti La pilla el cabrón este Me ha empujado, de hecho Me ha empujado para que no la coja Me voy a dar Dirás, ¿por qué? Uy, pero es normal Que no me he comprado arma Eh, y este calor ¿Te hace de repente? Ah, sí La cerveza que me está subiendo Hay gente aquí, ¿eh? ¿Qué cojones? Levillator ha dicho Gemma dice que quiere jugar No le hagáis bullín ¿Lo has escuchado, Pablo? Sí Dile a Gemma que entre Están por detrás Yominis ha dicho Ángel, solo si te unas Vamos a plantar ahí Sí, sí Ves corriendo Pásamela ahí Pásamela a mí Pásamela a mí 4G 4G Corre, corre, corre Chicos, tenéis 40 segundos Te he quemas aquí Implantase Porque él está mastofado Porque tengo 31 de vida Bueno, pero Andreu, quieto Andreu, quieto Levillator ha dicho Ángel está terminando el apartado Y tampoco me apetece mucho XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD No Ya, está aquí El ulti, Josema ¡Qué ulti! Dile a Gema que se una, va Venga, Andreu ¿Seguro que no quieres otra? ¡Va, Andreu! ¡Ahora somos cuatro! ¡Venga! ¿Quién va a venir? ¿Gema? ¿Entonces somos más? ¿Entonces somos más? Con esos, dice hijo de puta Hola ¡Hola, Gema! Uy, te vengo súper alto Voy a bajarte, si a mí me has reventado la oreja Yominis ha dicho, Ángel, contigo somos cinco ¿Qué es eso? ¡Eh! No, no seas... Minero 77 ha dicho, venga, Ángel, una más Eh... Andreu antes ha dicho, solo me quedo si viene Ángel Y Ángel entra diciendo, solo si Andreu se queda ¡Ah, Andreu! Venga, que somos cinco, por favor Somos cinco Que sepáis que... Que sepáis que... Que sepáis que... Eh... ¿Qué? Ángel y hijos de Emma, que sepáis que mi susc... La única sub-subscri... Sub-subscri... Voy a por otra cerveza Galava Twitch Prime De Amazon Prime Lo he utilizado con vuestro canal Perfecto, si me gusta No sabes... Lo que has hecho Te lo agradecemos tanto, Gema Que... Ah, bueno, no, ya estamos en el segundo círculo 25 euros para esto, ¿sabes? Ángel ¿Sabes que van a sacar una serie de Vimo? ¿Una serie de? Vimo Vimo Se van a sacar otra serie de... Supo De... De... Valorant Ya está el trailer De Vimo, no, del otro Se van a sacar otra serie de... Hora de aventuras De aventuras Es esa Es esa Hora de aventuras Pero es Vimo el protagonista Vimo y un conejo ¿Una serie nueva? Distant... Ah, el Distant Lands era Ah, es Vimo Ángel, ¿dónde estás? No te había conectado Me voy un conejo, es verdad Me voy un conejo, es verdad Me voy un conejo Pues... La veré Seguramente Ángel, aquí tenemos un valor de mierda, por favor Oye, ¿lo tengo puesto? Sí Perdón Todo el rato Perdón Por eso te he dicho lo de Vimo Perdón, lo siento No lo sabía Espera un momento Era muy armónico todo No te preocupes Ya he invitado a Ángel No lo sabía que lo tenía puesto Perdón Sí, o sea Yo vi el sneak peek De eso Pero no había visto El... No había visto que saliese Pues hay trailer Hay trailer Pues... ¿Ahora qué? ¿No le dais? Estoy en ello Paciencia, hermano Oye, qué asco Minero77 ha dicho Vamos chicos Sois los mejores Vamos a ganar Basta ya, por favor Con eso Que es bastante Ganas de morirse ¿Queréis que ponen un bot de música? No Estamos en directo, Gemma No puedes poner música Minero77 ha dicho nunca Porque no, la gente pone música en Twitch Pero la gente con muchos suscriptores Pero esto se resube a YouTube Y en YouTube Y ellos... Y os quitan ahí el copyright Claro Una cosa que se llama copyright Que no nos afecta Porque en YouTube Pues molesta un poco ¿Y en Twitch ganáis dinero? No, bueno Con tus suscripciones Con anuncios ganamos como céntimos Por anuncios Llegamos ganados unos 10 céntimos Es que de anuncios No se gana nada O sea ¿Cuánto véis que ganáis? ¿Y cómo Esos 5 céntimos ¿Os los repartís? 5 y 5 ¿Esos 10 céntimos? Por supuesto No, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pues Gemma, no dijiste No me dijiste el otro día Que te había donado 200 euros Sí, lo jajones Lo dije en directo Pero te lo creíste muy rápido Creo yo, eh Eh... Twitch O sea... Espera Lo primero es importante Que no me la quite Eh... Te paga El día 14 Pero solo si tienes como máximo 100 euros Cada 100 euros podemos cobrar Cada 100 euros los cobramos Va, va, que estáis cerca ya Entonces tenemos... No, tenemos ahora mismo 20, 30 28 o así tendremos que tener Son 28 pavos O sea que nos los dan Hasta tener los 100 pavos no Se guardan hasta el mes que viene Y entonces el mes que pagamos 100 Nos dan 100 de golpe Y entonces los dividimos 50-50 Ay, no he comprado... Me cago en Dios Pablo, recuerda a mí Compro un escudo Puedes vender Pero es que si lo vendo No me dan la misma pasta Sí No voy a pillar la puta escopeta Lo bueno... No puedo pillarlo Lo que hacen es ingresarme a mí los 100 euros Entonces... Sí que lo sé Sí que lo sé Sí que lo sé, Ángel Créeme Con el dinero no me vas a engañar Hijo de puta Bueno, a lo mejor No seréis nunca reconocidos en vuestra época Y de aquí 200 años Soy súper famoso Sí Como... Sobre todo porque lo que hacemos nosotros Una vez muramos nosotros Deja de producirse O sea que... No somos... No somos... No somos... Iba a decir Vipaldi No Cuidado, cuidado, cuidado Apartaos, apartaos Que se janean ¿Dónde está el escanea mierdas? Ya está escaneada aquí No Pero está en el otro lado Vale, ¿está ahí la Viperd? Sí Sí Hay una más, hay una más Aquí se supone que no está ¡Aaah! Tengo yo la esta ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mirate a tener portal! ¡Mirate a tener portal! Todo es al portal Todo es al portal No, porque se han ido Se han ido Vamos a plantar aquí ¿Se han ido a B? No se ha detrasado Protégeme Ángel Te está protegiendo con el cuerpo, te quejarás Mierda, ah fuck this shit Estás hecha ahí, cuidado Quédate ahí, quédate ahí Qué malo eres, qué malo eres, bro Pero bueno, Gema Aquí el bullying no, eh, solo contra ti Así que pórtate bien No quiero Report torpedos Escúchame, a ver si A ver si lo va a pasar de verdad Es riot, no le hace ningún caso a los reports Oh no, porque encima Ahora hay menos moderadores Ojo que el pala y yo somos la policía ¿Sois la policía? Sí, 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 la verdad es que sí La policía del amor La policía de las tetas Hace Twitch Gema, ¿cómo va la compra de la cámara esa para el escote? La policía de las tetas que hace a nuestros reports Es que al final la vamos a utilizar Core y yo para cosas sucias ¿Para por hub? Pero bueno Avanza Pablo, avanza, avanza No tengáis miedo, coño, no tengáis miedo, hostia Pero tampoco paséis, eh, que escucha pasos Está aquí el omen No pasa nada, no pasa nada Ya no está ahí el omen No, ya no está, ya no está, no Voy a plantar Vale, ¿cómo se llama planta? Sí, plantamos en A Protégeme con tu cuerpo Vale, Seych estará en el pasillo Están detrás de baños, están detrás nuestra Eso, sube ahí, sube ahí Aguanta, aguanta, Pablo, aguanta ahí Cuidado con la ventana Oh, cuidado Os vienen por las dos partes, chicos Han utilizado el portal Lo sé, lo sé, lo sé Ah, mierda Han venido a través de mi Del muro que puse Como derrota Porque habían salido atrás El muro que puse lo habían roto Y han salido de ahí Tomad por culo Qué bien hecho, ¿no? Ahora Muchas gracias por tu útil actuación Han desactivado la strike en vuestra cara Yo estaba muerto, os lo he dicho Yo no Yo estaba detrás Josema, Josema, para atrás, para atrás Mira, Gema, toma, está a ti ¿Pero qué haces? No, 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 es pa' ti, es pa' ti Ahora te toca a ti No, 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 no Que te calles, apestosa, aléjate Pero bueno, ¿qué cosa es decir? Cuida, Gema, para allá Gema, para allá Pero que tenemos que entrar juntos Si yo llevo la spike Que es que igualmente me utilizas de rata Pues por supuesto Chicos, chicos Va a venir una Podría ser que entre por el portal, ¿eh? Déjame, dámelo, dámelo, dámelo Oye, Gema, que no tengo ya Que eso solo le fue que daba uno Hija puta En B hay uno Madre mía Ya no necesito tu puta fera A la gente Comunitariamente Para el coño Uy, qué susto Me han reventado Tío, pero si no me estaba viendo ¿Qué coño hace? El retrasado es negro de mierda Que no, hombre Que es broma Nunca ha raciado Uy No Uf, uf, uf ¿Pero qué hace? ¿No somos mal? Sí, se ha escondido Porque es retrasada Porque se habrá puesto Encima, a lo mejor Planta Planta detrás Y vigila No se ha puesto encima del muro Habrá ido por el otro lado Tendrá ¡Qué bueno! Y iba a decir Tendrá miedo Sí, la verdad es que No sé qué ha pasado ahí ¿Ha rebotado una bala? No, la ha atravesado Le ha tenido que dar Como en la puntita De un... De la nariz Sí, sí La ha tenido que dar como... Tío, chicos Hay que, hay que Hay que Vamos, entramos ahora por A No, todo sabe Todo sabe Todo sabe Pero, por ver Estoy yo con el Franco Perfecto, Pablo Pues todo sabe Eso, todo Todo está Venga, va Tú por el pasillito A ver, me voy con Pablo El resto por dentro Y es por mid Y es por mid Espero que si vamos Bueno, vale Vamos a marear Claro, claro, claro En plan Y por aquí Uno se tiene que Uno se tiene que meter Por el callejón este Que tengo yo delante Y dos tienen que Atravesar hacia B Y uno tiene que Cubrir el portal Madre mía Qué rápido Vamos y gema Aguanta Cuidado, cuidado Oh, hay un pibe ahí Pablo Cúbrete Pero, joder Lo he intentado Está el puto muro De veneno este, tío Cuidado, cuidado Cuidado No, trajeme No entres Sí, sí Lo había oído Corta La veo, la veo Vale, la sage Ida a plantar La sage A lo mejor viene por aquí No, no queda sage La tienes ahí Ahí está Big bear Hijo, sema Como uno Tiene el spine Pero lo que hace es ir A... Hombre, yo lo que sé Yo lo he visto muy fácil Podrías bailar como en el Fortnite Toma, ala, José A ver qué haces Pues nada Te la quedas tú La plantas tú Pero qué No, 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 no Dámela Andreu Te saco los ojos Andreu Me ha gustado este plan Podemos volver a intentarlo Andreu Vale Pero, Andreu 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 Tú con Pablo Tú tienes que ir con Pablo A mí me puedes dejar Solo aquí, eh Vale, va Se acabó la tontería Cuidado No hay nadie No hay nadie Vale, Pablo Vamos, eh Andreu Corre, planta Portal Han utilizado el portal Han utilizado el portal Sí, sí Tienen un muro, eh Cuidado, Ángel Ángel, Ángel Ángel, Ángel Ángel, Ángel Ángel, Ángel Ángel Tienen muro, eh Si lo rompen Tío, hombre Va, vete a tomar Uh, de la que me han librado Ángel Estábamos los dos recargando Digo, el primero El primero en pulsar Gema, te toca No, olvídate de eso Sí, pero porque los seguidores están chungos y yo estoy subiendo un vídeo a YouTube Joder Es como que me lo pone, pero me va igual, ¿sabes? Sí, no, yo igual Pero a ver, Valoran lo hicieron para que fuese en cualquier tostador Vamos, me voy por ahí con vosotros o...? Sí, sí, sí Valoran en tu frigorífico, si te dan la gana Vale, a la siguiente vamos a... Si quieres dásela a Ángel o a mí, o como veas O llévala tú Cuidado, cuidado, aparte de Ángel que te... Ya te has localizado ¿No hay nadie? ¿Eh? Sí Están todos allí Es que meterse en el portal es morirse, eh No agarres el portal, no agarres el portal A ver si alguno se teletransporta Creo que me he cargado a dos No hay nadie en el portal, estoy yo, estoy yo Está ahí y seis, eh Me han matado Rompe, Ángel, rompe Mierda, pensaba que se podía... Nos vamos a... Nos vamos a... A B, aunque No, 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 aguanta, aguanta Tienes una derecha y otra izquierda, eh Yo creo que no voy a poder, chicos Yo me iría, eh Quedan 30 segundos ¿Ves? Se ha escondido ahí dentro Es que... Joder Debería haberme ido a... Algunos están... Pablo, eso te queda matarlos Y yo estoy ahí, así que... Pablo, vamos, corre, tira, tira, tira Atraviesa, atraviesa, atraviesa Se ha escondido Atraviesa Está ahí dentro, está esperando que... Sí, pero volverás a salir Tendrías que haberte atirado Mátalo 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 ¿Cómo puede matar de esa manera? El tiempo era el que era, tenías que haberte tirado a lo lobo con la pistolita A ver que el chaval no será malo, ¿sabes? A ver si me resucitas, bro Tengo una carga de resurrección La he utilizado en Josema Pero es que su cuerpo ha atravesado el muro ¿Mi cuerpo qué? Oye, que tengo la SPA y yo, ¿eh? Así como dato Lo digo por si... ¿Qué sabes? ¿La habéis pillado, no? ¡Pero bueno! ¡Me ha dado de pura churra! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! Esta me la voy a apuntar Que me la voy a... Que me la voy a... Voy a hacer clic de eso Pero vamos Te apuntas el tiempo Hombre, por supuesto Tengo un papel con varios... Varios de estos ¡Holy! Hay una que ha hecho muy buena Andreu Pero no puedo hacer clic porque estaba grabando No me cogía el directo ¿Te acuerdas, Andreu? Sí La cuadra La última de la... Eres un... Eres un crédito Pero tienes muy subida Pero tú has visto eso Pero si has alucinado hasta tú Madre mía, se me traba la lengua Se me lengua la traba Aquí hay en B y gente Creidito En A, en A, en A también Ahí está ¡Eh! Estoy ahí, Josemar Madre mía, me he librado yo de una... El negro está en la ventana Mar por culo El negro Plantad Cuidado, Josemar ¡No! Iba... Iba por esa O sea, la has matado tú, Ángel Iba yo por ella Queda alguien por la ventana Queda un enemigo Un rival menos Cúrale, cúrale A mí, a mí, a mí, a mí Gracias Tengo como la polla, Ángel Vale, la Seiche está allí ¿Dónde está allí? Aquí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí A dar por culo ¿Y me la quita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé cuántas veces crees que cura una Ya, pero luego puede resucitar y todas esas cosas Una, pero... Una vez Y de eso he hecho a Josemar Pero, o sea, ir en equipo Puedo curar a una persona Y siempre curo a alguien O sea, siempre que veo a alguien heridito Le curo al momento Cuidado, cuidado, cuidado Vale, me voy a ver Chicos, ir a ver, ir a ver Ir a ver, ir a ver Pablo, aguanta ya, aguanta y voy Hay gente aquí Aquí hay gente, eh Está aquí todos ¡Uff! Tío, tío, me da la mierda Y me mata Te mata Y ya está Yo flipo con esta Portal, esta Sage Y la otra, eh Estoy jodido ¡Buah, de la que me ha librao! Me he muerto, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque estaba girando Y tenía el ratón Pegado al teclado Y... Y me he chocado con el teclado La mano ¿Qué? ¿Qué? No te sabes que es un monitor esto Ha sido muy ridículo No he entendido nada Yo no he entendido Pero he imaginado como a Pablo Intentando tocar una tecla Con el codo Algo así Algo así ha sido Ay, Dios Escúchame Me está subiendo demasiado la cerveza, eh ¡Mierda, para! ¡Qué ya te dejo! ¡Qué no! ¡Lo bueno! Ha sido increíble eso, Gema Buenísima Ojo Me voy a quedar aquí por si acaso entro por el portal Cuidado, cuidado, cuidado Lo sé, lo sé Están por detrás Cuidado Ángel, cuidado Tío Madre mía, pero si es parejo que esté la película de Frozen, no me jodas ¿Dónde ha sido el tiro, Josema? Ahí, desde ahí, desde ahí, desde ahí, te están disparando No te pongas en la pared, no te pongas en la pared Venga, por él Ya está, ya está Me iba a plantar a otro sitio Bueno Planta, 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 que te dan punto No, ya no daba tiempo Andreu, todo depende de ti Vale Yo tampoco Ir todos a Pablo y yo, vamos a ver ¿Tú estás seguro de eso? Sí, ves por la zona del portal Por aquí Hacer el amago Porque aquí viene la tonta Todo el rato Se va a morir, pero el primero Todo el rato Cuidado Ángel, voy detrás Están aquí, están aquí Están aquí Uh, qué susto, pensaba que era la otra Eh, ojo ¿Muerto? No, está bien Están a la izquierda Ya está, está muerto Solo había una Vamos a, vamos a Vamos a, vamos a No jorras, perro Que sé que estás aquí Eh, eh Mierda Mierda Madre, tío El pibe este Me está poniendo Una negrura El J.J.Easy, tío Me está poniendo Cuidado en el portal Que a veces Ah, tío Espera, Gema Estás cubierta Tío Ahora, ¿qué hago? Esperar ahí Pero es el plan perfecto Es un plan sin fisuras Es un plan sin fisuras ¿No lo has visto? Ángel tiene la spike Vale Eh, pues me gusta Me gusta ese plan Quedarme ahí en la esquinita Me voy a, eh Apuntando para arriba Hasta que se cuelan Una granada ahí Raúl, Raúl se ha afeitado Se ha afeitado Ya, estaba claro ¿Se ha afeitado el qué? No, pero se ha afeitado La barba solo El bigote Ah, vale Se ha dejado Otra vez Ya, no he comprado Chicos, chicos, chicos Chicos Ha venido el fantasmón Me han volado Está ahí dos jueguitos ¿La tienes tú? Sígueme, Gema, corre Gema No puede Se para con sus propias bombas Gema, planta ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde ahí? No Gema, has metido el cohete Por el portal ¿Qué coño está pasando aquí? Qué asco de juego, tío Y no se verá que juego estas mierdas Ay, la madre que lo pareo La pareo ¿Alguien le puede indicar a Gema Donde está la llorería? Creo que en tu casa Hola Mierda, me he equivocado Eso ha estado feo Eso no ha sido muy taqui, taqui, rumba Es mi parte, lo sé ¡Taki, taqui, rumba! Pablo, gírate Hoy se bebe Hoy se gasta Hoy se fuma Como un rato Ay, que ¿Por qué no puedo estar Detrás de esta vida? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Que no podía subir aquí, tío Estoy muy triste Hoy se bebe Hoy se gasta Yo ya estoy bebiendo Como un rasta Si Dios lo permite Si Dios lo permite Vamos a divertirnos Venga, chicos Podemos Hasta luego Están todos en A Vamos a hacerle bukak Vamos a hacerle bukak Vamos a hacerle bukak Están en baños Están en baños ¿Qué baños que dices? Si, en baños había dos Va a apuñalarla Cuidado con la bomba La Spike está aquí Pero que guarra, Ángel Matando a tu clon Y con una pistola Y la pistola de otro Que he matado Qué asco De hecho, la puedo vender Ah, no la puedo vender Solo la puedo soltar No, no la puedes vender Eh, chicos Necesito un objeto Necesito un objeto Necesito un objeto No me deja soltarla Gracias, amigo Eh, no me dejó Se me había quedado Bloqueado el personaje He intentado hacer la de La que hice la última vez, Gema Cuando me quedé sin balas Que fui a cuchillo No me ha salido bien En B no hay nadie Por aquí no pasan Que hay un muro O sea, lo están rompiendo Que hija de puta Estoy yendo, eh Pero bueno Están ahí, Ángel Están ahí Ahí está tu hembra O sea, tu... Sí, sí Pero bueno Me dio microsegundo A la derecha Micrometro Pablo, anza Rompe, rompe mudo Gemma, solo pueden salir por ahí, eh Es que no Porque estaba el negro allí, tío Cállate Persona de color, Gemma Respeto Pero, ¿de qué cosa? ¿Qué tiene de malo decirle? Que es su color O sea, si tú eso Lo ves en una connotación Racista No nos metamos en estos derroteros Me estoy meando mucho, chicos Me pica el pulgar Yo hace un segundo también Pero solo cierra los ojos y disuelta Ya lo limpiará alguien Chicos, necesito... ¿Tenéis dinero? Ay, por qué me va esta vez y se me buguea, tío Bueno, en realidad soy yo Voy yo la larga, que llevo el franco Vale De donde te quieras Ángel, pon un murají Pon un murají, corre, Ángel Vale, voy por ahí Vale, voy por ahí Vale, van a ir por A otra vez Sí, aquí no hay nadie ¡Uy! Esta nena Esta nena, esta nena Bueno, voy a mear Josema, te van a ir por detrás Venga, Gemma, que solo te quedan tres Va Sí, va, Gemma Y me ha disparado desde la otra punta Tranquila, Gemma, tranquila No te preocupes Es un juego Es un juego No, tío Es que soy mal Ay, me da puta rabia Porque además Esa gente dispara Los cojones ¿Estás llorando? Sí ¿Quieres venir a mi casa? No se puede Hemos suspendido No se puede Hemos suspendido Ángel, ¿tú tienes franco? No, ¿a qué? ¿Tú qué tienes? ¿Qué basura, tío? Pues una metralleta Haz un muro ahí 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 Pues los muros los tumban Claro, haz un muro y te caes Nuestro amigo, Tito Yo a mí ni se estás tuneado Tío, callad Joder Entran por... Siempre te mata el mismo Siempre me mata el mismo Negro de mierda Cuidado en larga En larga Cuidado, ¿vale? Bueno, oye ¡Puuf! Estoy jodido Entra por el portal y revienta Creo que he visto alguien detrás Estarán plantando en B Bien hecho, chicos Me han matado en el spawn, ¿verdad? Solo queda un jugador Odio a GG, sí Lo odio Se va uno un momento a mear Y nos remontan la patrulla ¡Callao! Se que me han plantado ahí Se que me han plantado ahí Spike plantarás Y te van a matar por detrás Sí ¡Joder! ¿Qué es que? ¡Qué es mi señor! ¡Qué es mi señor! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡El cuchillitos! Y me echa... A ti Yo no quiero ir más a... Este juego... Este juego saca lo peor de mí Tengo que ganar alguna que no... Tengo que ganar dinero Me voy a... Ahora te vienes a... ¿Verdad? Pues nada, me voy yo a B Pero no podemos estar los tres en el mismo resto Sí, sí Me voy yo a B también ¿Qué no dice? Pues si los a B ¿El resto os quedáis a Gien A? Me has hecho... No tengo una resurrección, eh No, ya, pero me has parado Te has quedado ahí en la esquinita Y no podía entrar Si matas a uno Me puedes resucitar Ya lo sé Ir todos al portal El portal Nada, no hace falta que me llevéis al portal Probablemente la Spice la tienen en B, eh Ah, vaya Sí, está en B Spike plantada Es colocada, no plantada No, no, no De hacer las dos cosas A veces plantada, a veces colocada A ver, tío Me da una rabia No me hagáis esto, por favor Gema, avanza Gema, avanza Venga, Gema Por todos A saco Venga Mira, que le tienes justo detrás Joder Es que... Vamos... Dale ¿Cómo me he disparado? Yo no... ¿Os dais cuenta? No es el capulón de mierda de videojuego No, 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 hombre Gema En este canal nos reímos de todos Tranquila O sea No, coño O sea, también os reís de mí cuando la juego Pero bueno ¡Joder! Levanta un buray, Ángel Revíveme ¿Dónde estás? En el pasillito ¿Cómo es el mapa? Hay gente aquí Justo detrás ahí de la puerta está ella, ¿eh? Ya, ya He visto De verdad, ahora mismo Solo quiero hacerme una bolita En la esquina de mi habitación Están plantando aquí Está arriba, Pablo Está arriba Están plantando aquí, chicos Joder, Pablo Pablo Vete para Vete para No puedo Sí que puedes Sí que puedes Sal, sal Buenísima Pablo, tío Tu combate con Sage La Spike está aquí Joder, es que no podía Pero la ha matado, ¿eh? No, sí, sí Pero es que no podía de verdad, ¿eh? André, tú al final has hecho algo hoy Has trabajado Regreses Regreses No, voy a intentar trabajar después de esta partida ¿Qué tienes que ver, Mad Max? No, es verdad, André Vas a cenar y luego voy a jugar al lado Si es ver, si seleccionar como 10 imágenes para analizarlas Pensaba que era el radar y era la que explotaba y me ha matado Me ha matado Hey, tío, todo bueno, ¿eh? Soy todo bueno Me ha tirado la flechita rebotando y pensaba que era el puto radar Y la he dejado venir hacia mí tranquilamente Se han ido por el portal, ¿eh? Han metido, lo sé, lo sé, lo sé Para atrás, para atrás, para atrás Pero métete en el portal Andréu, métete en el portal Métete en el portal Tienes un franco ahí, ¿eh? Por eso Ángel, tú aguanta ahí Aguanta ahí Andréu, tú al portal ¿Este? Sí, entra Ahí Es que evidentemente iba a pasar eso Pero a ver Con cuidado ¿Cómo que cuidado? ¡No te he dicho que salieras! Joder, la madre de Dios Vale, está tensa, está tensa la verdad Venga, Gema Gema, tú tranquila Confiamos en ti Silencio 2 Joder, tío Esa que ha ido hacia adelante Que eso es verdad En las películas de acción y tal Si derribas a alguien Siempre se cae como Hacia detrás, ¿sabes? Depende de dónde te den Si te dan en el estómago Tu inclinación es hacia adelante Yo qué sé En las batallas de MMA Cuando noquean a alguien Siempre se cae hacia adelante Ángel, un muro ahí No, no es una droga Ángel, si puedes un MDMA ¿Es el MDMA? Es... Chicos, chicos, chicos Chicos, silencio ¡Me cago en vuestra madre, cabrones! Lo siento La veo La he visto Cuidao Casi Me has quitado vida a mí, Andreu No hay nadie aquí Hay uno aquí Cuidado, Ángel, cuidado Tío Pero vamos Pero habéis visto eso Cuidado que os viene el negro por abajo Por... Ángel, detrás de ti viene el negro ¿Por aquí? Sí, ten cuidado Estoy, estoy ya de Andreu a Alza No, Pablo, perdón Por arriba Es que... ¿Ves? ¡Pero cómo es! Ya, pero si tiene una puntería ese señor Vendrá del... Es que me estuneas a mí Ya ves que te estaba diciendo Que te apartaras A ver Cuando tienes una escopeta El francotirador no pega tanto Ese hombre viene del counter Como todos los retrasados Como todos los retrasados ¿Qué ha venido del Congo? ¿Qué ha venido del Congo? Pero ¿por qué del Congo? ¿Por qué? Por su apariencia Por su color Tiene que venir del Congo Pero repitas el chiste Ángel, ¿en serio has dicho que tiene que venir del Congo? Gemma, Gemma Gemma, Gemma Si había quedado un chiste silencioso Para que se volviera para que lo hubiese en oído Tú repitiendo Has destruido cosas Nadie quería que lo repitieras Que sepas que ahora A los niños del Congo No verán tu canal No, la aldea que ven No es de aquí, ¿eh? Voy, voy, voy Están detrás de la barrera Que acabo de poner aquí, ¿eh? Ya está Ya está Hay dos ahí Voy, voy, voy Tengo cabida los dos Pero bueno ¡SACO! What the fuck is this Uh, mierda Take hello To my little friend ¿Qué ha hecho uno? ¿Qué ha asomao? Desactiva, desactiva, desactiva ¿Qué ha asomao? Por detrás, por Dios Ya Una vez perdimos Porque José Ya lo habéis repetido muchas veces Nada, no habéis escuchado nada Le dije ¿Qué haces? Y dice ¿Qué hago yo? No sabes desactivar Y explotó Te odio, Gema Te odio tanto Es que, Josema, por favor Es que, Josema, por favor Necesito otra cerveza Tío, no bebas Que va a ser la hora de la cena Pues por eso ¿Para que me entre mejor? Eso no funciona así ¡Ay, mierda! He soltado un explosivo Sin querer Ángel, si puedes Haz muro aquí ¿Ahí? ¿Para qué? Para que no avanten por ahí Si, si lo... No, ahí pueden saltar Estaba esperando, tío De verdad Esa gente Voy, voy, voy Estoy La Spike está allí La veo Chicos, siguiendo Chicos Te quedan en una esquina Con un Franco Esperando a que seme una cabecita Durante toda la partida, tío Esa, esa es la que tiene Franco ¿Dónde te has ido? ¿Zorra? Andreu y yo No sé si es a María por ahí No, no, por ahí no está Por ahí no está Habrá ido a B Que es la más vacía O a su spawn ¿Dónde se murió la venenos? Aquí Espera, te lo marco Aquí Voy ¡Voy! Quedan 30 segundos Ená, ená Todos al portal Todos al portal Todos al portal No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hay un momento en que la he mirado La he mirado a los ojos Y se ha girado Pero estaba Venga, lo tienes a la izquierda, Andreu ¡Qué horror! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Estaba diciendo, compa Sí, sí, sí ¡No! No me hagáis esto, tío Es que es imposible Todo depende de ti No te preocupes Gemma, relájate No puedo, chicos O sea Gemma Venga, Gemma Venga, una más A la izquierda ¿Dónde está? La izquierda La izquierda, izquierda, izquierda La juilla ¿Eso no es la izquierda? Ah, no, eso es la derecha Sí, exacto Es que tengo dislexia con eso Entonces me cuesta saberlo Da igual Esto es ridículo, chicos No pasa nada En Vietnam esto no pasó Hostia, tú pides barato Pablo, la madre que te parió Dos mil y pico Joder Venga, chicos Esta la tenemos ¿A quién le sobra la pasta? Josema, cómpramela A Josema Pídelo, pídelo Dos ochenta No puedes pagar Tengo dos mil ochocientos Sí, pero lo que yo Pero la guardia Es mil dos mil novecientos Vale, están aquí, Josema Josema, vienen por aquí Ya, 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 ya Aguanta ahí, aguanta ahí Si aquí no hay nadie, Pablo Que podemos ir por allá Vamos No, vamos por culo Mierda, iba a resucitarte Estaban todos ahí Joder, frango Venga, Gemma Gemma, mueve ti O sea No quiero No quiero Si es que te van a matar Es un puto juego Eres, Gemma No mueres en la vida real Han ido a B Dale Tienes que quitarte el miedo Ves a B y les haces un boquete ¿Qué boquete? En el culo Pero si me van a violar ellos a mí Y encima se van a reír No ¿Has revelado tu posición? Ve a por ellos Sí Bueno, no, yo me escondería Escóndete, 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 escóndete Que no te maten Que no te maten Pero bueno A ver si Venga, va Eh, no, no puedo Ah, no, 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 olvídate, olvídate, olvídate Eh, Keis, tú sí que tienes pasta ¿Qué quieres que te compre? La guardia Pues pídeme la gana, ¿no? Sí, comprad Dale a comprar Ah, ahora ya no puedo Ya no tengo dinero Ah, se siente Ya no puedo Si ganan Estamos en la mierda, eh Están todos aquí Ya, ya habéis gastado toda la munición Venga A un enemigo Ay, que sois vosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están las seis A la izquierda Me voy a Sí, por ahí, por ahí No, está muerta así o no Ah, pero ya no está las seis Está plantando Está ahí colocada Venga, chico, ahora saco Ya está Corre, 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 Ángel, corre Ah, hay tiempo, hay tiempo ¿Qué haces? No hay falta que me mire la cacharra Eh, punto decisivo, eh, chavales Sí, sí, eh 12, 12 Muerte súbita Venga, chicos Esta es la... ¿Ganas? Nos echamos otra, ¿no? Oye, ¿cuándo se renueva tu suscripción a Lidia Games? No lo sé, o sea, es que No sé si me puedo suscribir otra vez La tijera no va automáticamente Sí, pues una vez al mes Si le das a suscribirte Te tiene que salir Se renueva el mes El día tal Entonces ese día la tienes Vale Pues le daré lugar a suscribirme Era un directo tuyo Mira lo que hago Mira, mira Yo no voy a hacer más directos Ah, pero todavía me suscribo Ah, que es increíble Yo jugaré si acaso a esto Oye, tu directo está yendo bastante mal, eh Ya lo veo, ya Venga, silencio, chicos Concentraciado Bueno, están concentrados en la sillito Están en baños, están en baños, eh En baños hay gente, creo Aguantad, aguantad ahí Aguantad ahí Baños es la zona esta de A Mira, si hay baños Mira, no puedo revivir No, no podía, lo siento No me quedaban Si no hubiese muerto He hecho el revivir Quita, 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 quita Pero eso hace daño Si Si les da, si La partida depende de ti Han revivido a uno Me cago en la puta Sin presiones Ángel, no, ah no Tú estás muerto Iba a decirte revive No me quedaba para revivir No, no, igualmente estás muerto No puedes André, recarga Sobre todo recarga primero No, pero eso no Tu arma, tu arma Ah, pongo a por culo Me debería de haber esperado Ha estado bien Ha estado muy bien Yo también voy a cenar ¿Luego jugamos, no, Gemma? Si Creo que si Hostia, yo luego Yo luego Yo ya no, man Bueno, voy a despedirme Y vamos Tres horas de grabación Uff Qué episodio Bueno Como digo siempre Chao